Bien, bueno, en particular un poco vamos a pasar a la parte del sistema y marco de referencia internacional de gravedad terrestre. Esto lo presento no puntualmente porque esté estrictamente o directamente relacionado a la capacitación en sí o al temario que estábamos proponiendo o que propusimos para la capacitación. Pero sí me parece importante destacar algunos aspectos desde el punto de vista de lo que se viene trabajando desde la Asociación Internacional de Geodesia y que inevitablemente nos va a tocar a nivel regional y ver de qué manera podemos contribuir al establecimiento de este marco. En particular mañana vamos a ver lo que respecta al establecimiento de redes gravimétricas, tanto desde su definición como el hecho del cálculo y demás. Pero hoy un poco quisiera hablar un poquito acerca de estos temas como para que tengan una noción general del ITGRS y del ITGRF. Bien, dicho esto, sí tengo que hacer una salvedad porque mucha de la documentación que van a ver va a estar hablando del marco de referencia internacional de gravedad. Y las siglas que se utilizan para esto son IGRF. Hay mucha documentación dentro del IAG a través de las resoluciones del IAG o a través de los distintos trabajos o papers en este tema. Siempre hablan del IGRF. Ahora bien, ya desde principios de año, uno de los problemas que surgió dentro de las discusiones del grupo fue que la IAG en forma conjunta con la IAG se acercaron al grupo de trabajo sobre este tema dado que IGRF, las siglas del IGRF se utilizan para el campo de referencia geomagnético internacional. O sea, estas son siglas en inglés, por supuesto, utilizadas por la Asociación Internacional de Geomagnetismo y Aeronomía la cual pertenece a la IUGG. Y como tal, no pueden existir marcos de referencia que caigan dentro de lo que es la IUGG con el mismo nombre, con las mismas siglas. Y por esta razón, si bien uno puede decir, bueno, es un cambio de nombre y no es nada grave llevó su tiempo de discusión dentro del grupo dado que, bueno, que había que establecer un nuevo nombre que contemple todos los aspectos que se venían discutiendo. Y por esta razón, desde abril de este año se empezó a hablar del marco de referencia internacional de gravedad terrestre o ITGRF por sus siglas en inglés International Terrestrial Gravity Reference System y International Terrestrial Gravity Reference Frame para el marco de referencia abandonando las siglas IGRF. Entonces, en todo el material que van a encontrar que van a encontrar además al final de esta presentación siempre que vean IGRF vamos a estar hablando a partir de hace un tiempito del ITGRF. ¿Sí? Y consecuentemente del sistema de referencia. Dicho esto, un poco veamos la situación hoy en día con respecto a los marcos de referencia de gravedad. Bien, un poco volviendo sobre algunos de los temas que mencionó Gabriel en su presentación necesitamos un marco de referencia para distintas cuestiones. Por un lado, vimos lo respectivo al establecimiento de redes gravimétricas y su relación con el establecimiento de sistemas de altura. Por otra parte, hablamos también un poquito sobre lo que respecta al cálculo de geoide para lo cual necesitamos también contar con observaciones de gravedad y por tanto, si necesitamos observaciones de gravedad estas observaciones de gravedad deberán estar debidamente referenciadas. Y por el otro, algo relacionado a una pregunta que hubo hace un rato sobre el estudio de variaciones temporales de gravedad si vamos a realizar un estudio detallado de variaciones de gravedad en el tiempo necesitamos contar con un marco de referencia estable que nos permita justamente poder detectar y medir estas variaciones. En particular la imagen muestra la serie de GRACE GRACE, como vimos, como Gabriel nos mencionó es una técnica satelital para observar el campo de la gravedad con lo cual nos permite a lo largo del tiempo observar cómo varía el campo de la gravedad en el tiempo y establecer o realizar análisis sobre eso. Y este tipo este tipo de aplicaciones o estas aplicaciones en general en todos los casos necesitan una referencia precisa y estable de gravedad. Y en términos de la integración tanto regional como global de las observaciones de gravedad y del estudio de, por ejemplo, variaciones temporales necesitamos contar con un marco de referencia gravimétrico que contemple o que sea desde el punto de vista de su cobertura global. Bien, desde teniendo en cuenta teniendo presente la misma cuestión que mencionaba Gabriel para el marco internacional de alturas desde ese mismo punto de vista necesitamos contar con un marco de referencia con cobertura global. Ahora bien como dijo Gabriel en la presentación esto lo voy a repetir muy brevemente como para como para que sirva de motivación para lo que es la definición del marco de referencia internacional de gravedad nuevo y el marco y en particular el marco gravimétrico vigente adoptado por la IAG es IGCN 71 IGCN es una red de unos 1800 puntos establecidos en forma global salvo la región obviamente de Rusia y demás teniendo en cuenta bueno los problemas o los conflictos que había en esa época pero si se logra una muy buena cobertura en el resto de los continentes ¿sí? Esta red utiliza las primeras observaciones de gravedad absoluta utilizando gravímetros absolutos de caída libre y en particular se complementan ¿sí? tanto observaciones relativas como observaciones absolutas ¿sí? Si uno mira la cantidad de vinculaciones fíjense que se utilizan gravímetros relativos tanto de resorte como como péndulos para establecer conexiones en el total de las estaciones ¿sí? El objetivo de esta red principalmente era contar con una referencia global ¿sí? Teniendo en cuenta estos aspectos que veíamos que veíamos recién y si es importante mencionar que IGC-N71 sigue siendo el marco gravimétrico vigente ¿sí? que fue adoptado en 1971 y con con todos los problemas que eso que eso trae ¿no? desde el punto de vista de la accesibilidad del marco hoy en día muchos de estos puntos fueron destruidos ¿sí? en particular en Argentina contábamos con 16 estaciones en el marco IGC-N71 las cuales mayormente estaban ubicadas en aeródromos o aeropuertos y teniendo en cuenta bueno el paso del tiempo y la expansión de ciudades y aeropuertos muchos de estos puntos hoy en día no existen y por lo por lo que este marco gravimétrico si bien es el marco gravimétrico vigente de a nivel global lamentablemente no es un marco que sea accesible desde el punto de vista de poder acceder a las estaciones ahora bien el otro problema que tiene IGC-N71 es que de alguna manera IGC-N71 se obtiene utilizando tanto unas pocas observaciones absolutas como veíamos en la imagen de recién y una gran cantidad de observaciones relativas o sea a partir de eso lo que se realiza es un ajuste global de la red ¿sí? quédense con la palabra ajuste porque vamos a ver un poco de qué se trata mañana pero lo que se utiliza o lo que se obtuvo fue un ajuste general para obtener el valor de gravedad en cada una de las estaciones ahora la gran ventaja que tenemos hoy en día es que existe una gran cantidad de gravímetros absolutos ¿sí? esto no sucedía en los años 70 y por supuesto era una limitación hoy en día existen distintos gravímetros absolutos que nos permiten realizar observaciones directas del campo de la gravedad en cualquier punto ¿sí? un poco Gabriel les mencionó tanto el FG5 como el A10 pero existen otras soluciones tanto de China Rusia también tiene un gravímetro absoluto particular etcétera y en particular sí les menciono los los quantum gravímetros estos gravímetros son gravímetros absolutos ¿sí? pero que no utilizan el principio clásico de la caída libre de una masa sino que a través de de átomos ¿sí? se genera una nube de átomos y estos átomos sí se los deja caer en caída libre y en particular a través de 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 un método particular se logra obtener el valor de de gravedad ¿sí? la gran ventaja que tienen estos instrumentos es que permiten medir en forma absoluta el valor de gravedad con con una alta resolución en tiempo digamos que estos gravímetros nos permiten obtener un valor de gravedad o dos valores de gravedad por segundo a grandes rasgos mientras que los gravímetros absolutos clásicos están pensados para obtener observaciones puntuales para una para una época ¿sí? y la gran ventaja que tienen los gravímetros absolutos es poder realizar campañas de campo en particular como vimos en el caso de la 10 lo que nos permite establecer redes de gravedad absoluta con una con una alta distribución homogénea ¿sí? pensando en que directamente podemos observar en forma en forma puntual con lo cual nos permite de alguna manera establecer marcos de referencia locales ¿sí? sin la necesidad de poder de tener que vincularnos a la red vigente IGC N71 por otra parte como como les mencioné los gravímetros superconductores si bien son gravímetros relativos ¿sí? nos permiten realizar estudios muy muy detallados de las variaciones temporales del campo de la gravedad con lo cual un poco a través de combinar ¿sí? técnicas tanto gravímetros absolutos como gravímetros superconductores nos permite poder estudiar en detalle las variaciones temporales y combinándolos con gravímetros absolutos obtener una referencia absoluta para esas variaciones de gravedad que observamos ¿sí? pero lo importante en este punto es que los gravímetros absolutos nos permiten realizar observaciones independientes ¿sí? o sea sin necesidad de realizar un ajuste de red y para lo cual nos o con lo cual nos independizamos un poco de la necesidad de combinar en forma directa observaciones de gravedad absoluta con observaciones de gravedad relativa como vimos en el caso de IGCN 71 bien y un poco teniendo en cuenta estas cuestiones tanto que IGCN 71 no cumple los requerimientos ni que ni que ya hoy en día no podemos acceder en forma directa al marco de referencia y teniendo en cuenta la disponibilidad de gravímetros absolutos que se tiene hoy en día la IAG establece la resolución número 2 la cual fue adoptada en la asamblea general de la IUGG en Praga en el año 2015 en forma conjunta es donde se establece la resolución número 1 la cual habla del IHRF en el caso de la resolución número 2 entendiendo estas cuestiones de IGCN 71 y entendiendo el potencial que tienen los gravímetros absolutos modernos se resuelve dentro de la IAG empezar a trabajar en el establecimiento de un marco de referencia nuevo de gravedad que cuente con estaciones globalmente distribuidas y que sean únicamente y que este marco sea únicamente establecido a partir de observaciones de gravedad absoluta una cuestión importante que se destaca dentro de esta resolución es la necesidad de realizar comparaciones entre gravímetros absolutos esto lo vamos a ver un poquito más adelante y por otra parte lo que se propone es dentro de la resolución es vincular ahora el marco de referencia terrestre o sea la componente geométrica con la componente física que nos da el estudio del campo de la gravedad y para esto se establece el grupo de trabajo 2.1.1 un grupo de trabajo conjunto entre el servicio internacional del campo de la gravedad el buró gravimétrico internacional y el servicio internacional para la geodinámica y mareas terrestres donde se empieza a trabajar en forma activa en el establecimiento de un marco de referencia internacional de gravedad el presidente de este grupo de trabajo es Jarmusch Jontek él pertenece a la agencia federal para la cartografía y la GDC de Alemania y el vicepresidente Silvan Bombalot el cual pertenece al IRD de Francia y al BGI al buró gravimétrico internacional tal vez hayan escuchado mucho de Silvan Bombalot dado que es una persona que ha trabajado mucho en Sudamérica realizando observaciones de gravedad absoluta también con un gravimetro A10 con un microgel a costa A10 bien en particular lo que viene trabajando el grupo de trabajo durante todos estos años es en la definición de un sistema de referencia y un marco de referencia desde el punto de vista teórico vamos a trabajar con sistema con la definición de sistema de referencia y marco de referencia desde el mismo punto de vista con el que trabajamos en los sistemas terrestres como se piensa ITRF etc en donde el sistema de referencia va a contar con una serie de definiciones y principios fundamentales y el marco de referencia va a ser justamente la realización o la materialización del sistema de referencia a través de observaciones en la superficie terrestre y en particular el sistema de referencia gravimétrico se plantea a través de una definición de gravedad estable en el tiempo la cual se obtiene a través del principio de caída libre como vimos en los gravímetros absolutos modernos y todas las cantidades son observadas en el sistema internacional de unidades por otra parte dentro del sistema de referencia se definen una serie de correcciones las cuales son independientes del tiempo que tienen que ver con el tratamiento de ciertos parámetros ya sea como la marea permanente la atmósfera y la adopción de ejes de rotación de los ejes de rotación de la tierra estos son convenciones que se adoptan dentro del sistema dado que estas no cambian en el tiempo con respecto al marco de referencia como una realización del sistema este naturalmente va a estar materializado a través de observaciones y estas observaciones van a ser únicamente realizadas con gravímetros absolutos por otra parte una segunda componente del marco de referencia son las comparaciones entre gravímetros absolutos esto es muy importante dado que si nosotros posicionamos dos gravímetros en una misma estación naturalmente estos no van a observar el mismo valor de gravedad y por esta razón es necesario establecer un nivel común un nivel medio común entre los distintos gravímetros que observan a fin de poder compatibilizar sus observaciones y detectar obviamente errores que pueda llegar a haber en los instrumentos tengamos en cuenta que el valor de gravedad absoluta es un valor puntual es un valor completamente independiente del valor que podemos establecer en una estación vecina entonces necesitamos de alguna manera poder asegurar la compatibilidad de las observaciones y chequear la consistencia entre distintos gravímetros por otra parte se establece dentro del marco de referencia una serie de correcciones para lo que son las variaciones temporales de la gravedad y esto forma parte de un conjunto de modelos y estándares para corregir las observaciones de gravedad absoluta que realizamos por otra parte esto tiene que obviamente estar disponible a través de una de una infraestructura y documentación anexa bien veamos un poco los distintos componentes como dijimos entonces tenemos nuestras estrellas de este marco de referencia de gravedad que son los gravímetros absolutos estos van a ser los encargados de materializar nuestro marco de referencia por otra parte estos gravímetros absolutos que realizan observaciones deberán participar de intercomparaciones comparaciones entre gravímetros absolutos y las observaciones de gravedad absoluta estarán hechas sobre estaciones de referencia ubicadas en la superficie terrestre y vamos a utilizar ciertos modelos recomendados o estándar convencionales para la corrección de los principales efectos temporales o variaciones temporales de la gravedad por otra parte vamos a tener que contar con una base de datos que nos permita centralizar toda la información y poder acceder a información sobre los instrumentos en particular las observaciones etcétera como vimos los gravímetros absolutos son diversos no existe un instrumento en particular que se utilice para realizar observaciones en el marco de referencia internacional de gravedad pero si se establece una necesidad sobre la exactitud con la que deben contar estas observaciones por otra parte las estaciones sobre las que estos instrumentos observan se dividen en tres tipos de estaciones por un lado lo que son estaciones de referencia las cuales deben son estaciones en las cuales se debe asegurar una referencia de gravedad absoluta y estable en el tiempo para lo que se necesita sí o sí poder contar con observaciones de gravedad a lo largo del tiempo no alcanza con ir y observar una única vez sino que vamos a necesitar de alguna manera poder estudiar variaciones temporales para lo cual ya como vimos podemos utilizar observaciones periódicas con un gravímetro absoluto o sea cada cierto tiempo observar esta estación o a través de utilizar por ejemplo un gravímetro superconductor para establecer o para estudiar las variaciones temporales el otro tipo de estaciones son las estaciones de comparación estas estaciones dentro del marco de referencia son estaciones que cuentan con una referencia de gravedad absoluta y estable en el tiempo pero que además cuentan con la posibilidad o la infraestructura para realizar comparaciones entre gravímetros absolutos esto es básicamente estas estaciones deben contar con varios pilares de gravedad a fin de poder estacionar o utilizar distintos gravímetros absolutos al mismo tiempo en una misma estación y el tercer tipo de estaciones son las core stations donde las cuales son estaciones de referencia que además están vinculadas al ITGRF en el marco de GIGOS también obviamente lo que se prevé o lo que se tiene en cuenta es que estas estaciones las estaciones del ITGRF puedan además coincidir con estaciones del marco internacional de alturas bien con respecto a los modelos para aplicar correcciones temporales las convenciones del ITGRF en el año 2020 o las que fueron publicadas en este trabajo que ven en pantalla en el Journal of Geodesy en el año 2021 provee una serie de convenciones y modelos que deben utilizarse o que se recomiendan utilizar para lo que es la corrección de efectos temporales no voy a entrar en detalle en cada uno de los efectos ni en cada uno de los modelos pero si quiero que tengan en cuenta que se establecen recomendaciones sobre qué modelos aplicar y cómo aplicarlos a la hora de pensar en las correcciones temporales que se aplican en el caso de las observaciones de gravedad absoluta en el marco ITGRF y por otro lado tenemos las intercomparaciones como dijimos al principio o hace un ratito los gravímetros absolutos si uno posiciona dos gravímetros absolutos en una misma estación estos no observan el mismo valor de gravedad y esto no está asociado a variaciones temporales sino que está asociado a problemas o a particularidades o características intrínsecas del instrumento como el instrumento mide en forma absoluta y en forma completamente independiente es que se establecen estas intercomparaciones en donde básicamente son a grandes rasgos reuniones de gravímetros absolutos los cuales observan en una misma estación por un determinado tiempo a partir de estas reuniones se establecen niveles medios comunes para niveles medios comunes para estos gravímetros absolutos de manera de poder establecer pequeñas desviaciones entre las observaciones de distintos gravímetros entonces si pensamos en un nivel medio común como un nivel cero vamos a poder detectar pequeñas variaciones que observa cada gravímetro y que son particulares de cada gravímetro esto es esencial poder realizarlo a fin de poder asegurar la compatibilidad y la consistencia entre los distintos instrumentos que observan a través del establecimiento en cada región de intercomparaciones es que se puede ir trasladando el nivel medio común de esta manera por ejemplo en el año 2017 se llevó a cabo una intercomparación en la cual participaron una gran cantidad de gravímetros absolutos a partir de esto hubo algunos gravímetros absolutos que luego participaron más tarde en una comparación regional llevada a cabo en Europa y de esta manera es que se pudo trasladar el nivel medio común a la región de Europa a través de una nueva intercomparación de distintos gravímetros absolutos realizar esta tarea de comparaciones es esencial porque es la única forma que tenemos de poder vincular los gravímetros entre sí y poder de alguna manera asegurar o poder integrar las observaciones de un determinado gravímetro absoluto al ITGRF al marco de referencia internacional entonces esta pieza estas intercomparaciones son un punto fundamental del marco de referencia a la hora de poder establecer observaciones de gravedad absoluta integradas al marco de referencia internacional un gravímetro que no participa de intercomparaciones no podrá estar integrado al marco de referencia internacional bien y por otro lado como les mencioné vamos a necesitar una base de datos ¿sí? en donde podamos integrar todas estas observaciones y contar con documentación tanto sobre las intercomparaciones como de las estaciones en particular ¿sí? para lo cual se propone la utilización de la base de datos de gravedad absoluta de la IAG a GRAF ¿sí? la cual sí como mencionó Gabriel en este momento no está disponible dado que se están haciendo tareas de mantenimiento en la base de datos y cambios en los servidores ¿sí? pero la idea es que está propuesto que esta base de datos forme parte del marco de referencia y que toda la información esté disponible a través de esta base de datos en el próximo tiempo espero que esta base de datos ya esté o esperamos que ya esté disponible bien y un poco la pregunta que les puede llegar a surgir es que cuál es un poco la la vinculación que tienen ¿no? el establecimiento de este nuevo marco con la infraestructura con la que contamos actualmente tanto en los distintos países como a nivel regional vimos que el sistema de referencia está definido a través de observaciones de gravedad absoluta y a través de comparaciones ¿sí? y que está establecido o que el marco de referencia está donde el marco de referencia se propone ¿sí? dentro de las mediciones y las comparaciones se propone también una serie de modelos y correcciones para aplicar sus observaciones ¿sí? todas estas observaciones están realizadas sobre estaciones de referencia bien entonces la pregunta puntual es cómo integrar la infraestructura actual en el ITJRF e involucrar obviamente a las instituciones responsables ¿sí? a nivel CIRGAS podríamos hablar de los institutos geográficos quienes están a cargo de la manutención de las redes gravimétricas bien siendo que son que faltan dos minutos para las para las doce por hoy yo terminaría acá no sé si hasta acá hay alguna pregunta o algún comentario bien bueno si ese no es el caso entonces hoy terminaríamos acá y mañana continuaríamos con la segunda parte de esta presentación como para no extenderme demasiado en tiempo y puntualmente ya arrancar con la parte de redes gravimétricas que es lo que puntualmente nos trae a esta capacitación bien con eso entonces sería todo por hoy y y nos estaríamos viendo eh